Ella no quiere la corona en la cabeza, ya la quiere en el vaso El amor le dio batazos, y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente, y también si siente por si acaso El amor le dio un cantazo, y fue la gota que derramó ese vaso La soltera, esta noche donde sangre se reporte Se acabó la relación, no la vida, se te dice invito Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Dice, y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Sale limón en un vaso, el tequila pa' que olvide ese payaso Las solteras, esta noche donde están que se reporte Se acabó la relación, no la vida, se te dice invito Sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Dice, y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea, sal y perrea Sale limón en un vaso, el tequila pa' que olvide ese payaso Cantamos todos juntos este tema y dice así No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía De solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás lo vea Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Un ciguelo Un ciguelo Peppa y agua pa' la seca To' al mundo en pastilla En la discoteca Peppa y agua pa' la seca To' al mundo en pastilla En la disco Saltando Estamos ready, eh KDG Rico No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás lo vea Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Un ciguelo Un ciguelo Peppa y agua pa' la seca To' al mundo en pastilla En la discoteca Peppa y agua pa' la seca To' al mundo en pastilla Saltando Todo el mundo Seguimos la nuestra, eh Es fija, bebé Chau Nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!